La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS Del cáncer se sabe casi todo, se conocen los mejores tratamientos y hasta los mejores especialistas pero hay un déficit en el diagnóstico, hay vacíos no solo en la población general sino por parte de médicos generales y personal de salud Para el diagnóstico se necesita no especialistas, eso estamos para el tratamiento se necesitan médicos generales, ginecólogos bien entrenados y por ahora hay déficit y por eso yo creo que hay que ir un poco atrás como la cátedra de oncología en pregrado Yo estoy seguro que eso impactaría 15 o 20 años después realmente la situación del cáncer en Colombia y yo diría que en el mundo Una cátedra de oncología en pregrado que solo se lograría con el esfuerzo de entidades como el Ministerio de Educación, Asociación de Facultades de Medicina y Asociaciones Científicas Si esa persona aprende en la Facultad de Medicina a tocar un seno, a saber la importancia de un examen de próstata, a saber la importancia del cáncer de piel esa persona va a estar pendiente de eso no con temor sino con la idea de poder diagnosticarlo hasta en plan Son muchas las campañas de prevención así como las medidas saludables que se difunden para tener una buena salud pero un diagnóstico a tiempo evita muchos inconvenientes Si uno logra desmitificar esa palabra cáncer, enseñar diagnóstico precoz de las cinco principales causas los médicos saldrían muy bien preparados en eso y lograríamos mejorar el diagnóstico más temprano de la enfermedad con toda seguridad En Nueva EPS somos gente cuidando gente y sabemos que una buena noticia te cambia la vida por eso estamos a tu lado en esos momentos importantes conocemos tus fechas especiales te acompañamos cuando más lo necesitas por estas y muchas razones más nos hemos convertido en la segunda EPS más grande del país afíliate con nosotros Nueva EPS Gente cuidando gente